La Asamblea Nacional de Venezuela es la única institución legítima y el presidente venezolano Nicolás Maduro es un dictador. Coincidieron este 16 de enero los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro y de Argentina, Mauricio Macri. Y justamente hablando de libertades, compartimos la preocupación por los venezolanos. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo venezolano. El Parlamento venezolano asumió la víspera los poderes al frente de la presidencia, tras aprobar una resolución en la que declaró a Maduro como presidente usurpador. Además, aprobó por mayoría desconocer el segundo mandato de Maduro, quien tomó posesión del cargo el pasado 10 de enero por considerar que carece de legitimidad. Macri refirió que Argentina y Brasil reconocen a la Asamblea Nacional como la única institución legítima de Venezuela elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Bolsonaro, por su parte, apuntó que la convergencia de posesiones y de identidad de valores entre los gobiernos lo ejemplificó con la defensa de la democracia y la libertad en la región ante la crisis política en Venezuela. Notimex.